Yo creo que el presidente del gobierno, el presidente del Consejo de Ministros del Reino de España es prisionero de sus propias miserias que están en manos de Israel, en manos de Marruecos, en manos de naciones netamente enemigas de España como Marruecos y potencialmente amigas como pueda ser Israel. Si tú a Israel la tratas bien, le das su sitio en su zona y en el mundo, pues te tratará bien, lógicamente no es el caso de España de hace muchos años. Pensando un poco, elaborando un poco, yo creo que para entender lo que nos viene pasando hoy hay que irse a la foto de las Azores. Yo creo que hay dos fotos muy importantes, la de Yalta, en el 45. Pero no vayamos. Pero fíjese, voy a extraer de ella. Estamos hablando de Begoña Gómez. Pero es que para entender lo que pasa hoy con Begoña Gómez tenemos que entender cuál es el papel de Marruecos, el papel de Francia, el papel del 11 de marzo, en nuestras vidas de hoy. Zapatero, Rajoy... O sea, todo eso viene de la potencia que España tiene con el Tratado de Niza, que le da el derecho de bloqueo de todas las decisiones importantes de la Unión Europea, que consigue el gobierno de José María Aznar, en merced al peso que adquiere en el eje atlántico, vía Londres, vía Washington, y que cuando el 11 de marzo revienta la jornada electoral española y produce una espantada de dos millones de votos, genera una victoria del Partido Socialista. Esa victoria... Zapatero hace dos cosas nada más llegar. La primera es humo, como siempre, que es traerse el buque hospital del Golfo Pérsico a aguas españolas. Y la segunda es renunciar a la potencia legal dentro de la Unión Europea que le daba el Tratado de Niza, unilateralmente a coste cero para todos los demás y por la cara. Eso es el precio que seguimos pagando. Los españoles, la sociedad española, por eso entra la droga por Cádiz, como han tentado por Galicia, por eso nuestra educación es peor y bajando, por eso la clase media hay que hundirla y empobrecerla, porque se trata de debilitar a España como fuente de una resistencia a todo lo que cae el 11 de marzo como consecuencia de una alianza contra España, contra los españoles. Gracias. Gracias. Gracias.